Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este lunes doce de marzo de dos mil dieciocho. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Impresionante victoria de Iván Duque en las elecciones de ayer. Impresionante victoria. La consulta fue una medición de fuerzas con la izquierda entre los votos de Iván Duque que él solo saca más de cuatro millones. Más de cuatro millones. Y los de Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez aparecen seis millones de votos. Petro quedó con tres y medio. Iván Duque solo le gana toda la alianza de Petro por más de medio millón de votos. Y la alianza le gana por dos y medio millones de votos. Si esto fue así en el terreno de la mecánica electoral le fue pésimo al Centro Democrático para Senado. Uno no entiende. Cuatro millones de votos por Iván Duque y dos millones y medio de votos por todo el Centro Democrático para el Senado. ¿Qué se hicieron los votos? Y hay un tema sobre el que el país va a tener que reflexionar muy a fondo. Entre votos no marcados, nulos y en blanco fueron casi tres millones de votos. La fuerza política más importante del país está ahí. Y no se manifestó. O no la dejaron manifestar. O es un fraude colosal. Nunca podrá saberse. Porque la registraduría saboteó las elecciones. Eso no queda ninguna duda. No tenemos noticias todavía de la renuncia de Juan Carlos Galindo que si tiene un ápice de dignidad tendrá que presentarla hoy después del desastre de las elecciones de ayer. Cuando cerca de tres millones de colombianos votan en blanco o nulos o no marcados es porque la gente no entendió. Es porque la registraduría no fue capaz de explicarle a los colombianos cómo era el sistema. Nos quedamos sin saber cuál era la voluntad real de los colombianos. El Centro Democrático mantiene con una ligera pérdida su participación en el Senado. Gana mucha participación en la Cámara de Representantes. Y de resto, de resto pues ya lo analizaremos con ustedes qué fue lo que sucedió. Muchos amigos de la Hora de la Verdad en el Congreso de la República. Para el Senado la gran revelación es Paola Holguín. La gran revelación. En la Cámara en Bogotá, porque la cabeza de lista es la cabeza de lista y arrastra, que fue Eduard Rodríguez. Pero los grandes actores en Bogotá son Samuel Hoyos y José Jaime Euskategui. No hay duda ninguna. En el Valle del Cauca, un gran triunfo de Cristian Garcés, solo, sin maquinaria, haciendo inclusive con pocos afectos de parte de la dirección del partido, allá en el Valle del Cauca, logra casi 40.000 votos. Es representante a la Cámara. Es representante a la Cámara nuestro amigo de Buga, el gran educador, perdón, es senador de la República. Discúlpeme, senador de la República por el Valle del Cauca. Y la Reserva Activa definitivamente no vota, no le provoca votar, no le interesa que alguien la defienda. La derrota del coronel Plazas Vega es un drama, no personal para él, que hizo una campaña excelente, maravillosa, si no, uno se pregunta, y los de la Reserva Activa. ¿Dónde están los militares retirados? ¿Dónde están los policías retirados? ¿Dónde está su voluntad para participar activamente en la vida política del país? No aparecieron por ninguna parte. Eso tiene consecuencias para ellos, obvio, pero uno no entiende qué pasa. En todo caso, las elecciones de ayer, muchas preguntas, el saboteo de la registraduría fue evidente, evidente. El fraude parece también evidente en dimensiones que serán muy difíciles de determinar, pero ahí está. El fraude está cantado. Sin embargo, la victoria de la derecha con Iván Duque, pese a todo, es una victoria espléndida. Viene Trump a Colombia, y no para hablar propiamente de los acuerdos con las FARC. Ah, que entre paréntesis, las FARC saca 10 parlamentarios con el 0,34% de los votos. ¿Eso es democracia? ¿Eso lo puede aceptar el país? Que las FARC tengan 5 senadores y que tengan 5 representantes, que sean una fuerza política gigantesca en el país sin un voto. 0,34% de los votos. Bueno, Trump no viene a hablar de eso. Trump viene a hablar de la cocaína. Y esa no va a ser una conversación agradable para Juan Manuel Santos, otro gran derrotado de la jornada de ayer. Santos pidió candidato de centro. ¿Eso qué será? ¿Qué será lo que está pidiendo Santos? Alan Jara o la moral santista. El proceso de Alan Jara se suma al proceso de tantos bandidos de estos que sin embargo mantuvieron con su maquinaria una presencia enorme en el parlamento. Creímos que se iba a imponer el voto castigo. Aquí no se ha impuesto el voto castigo, sino el voto no marcado y el voto nulo. En el desastre electoral de ayer, los que sobreaguaron fueron los de la maquinaria porque esos sí saben votar. Triunfó la diplomacia de Trump con Kim Jong-un. Al parecer, Corea del Sur y Corea del Norte ya se reunieron. Los delegados de Corea del Sur viajarán a Japón y a China para entenderse allá entre los vecinos de Corea del Norte. Y Trump se reunirá con Kim Jong-un. Estados Unidos o la prosperidad. La bolsa ha tenido unas ganancias fabulosas desde el ascenso de Trump a la presidencia. Desempleo. Cero. No hay desempleo en los Estados Unidos. El problema en los Estados Unidos no es para una persona conseguir empleo, sino para un empresario conseguir un trabajador. Eso es el sumum de la prosperidad. En el mes pasado, en el mes de febrero, se crearon 350.000 empleos en los Estados Unidos. Esa es la prosperidad. Se cayó otro puente en Colombia. Nadie lo menciona. En un sitio llamado El Puño, en la carretera que va a La Dorada, bordeando el río Magdalena. ¿El puente qué pasó? Que se cayó. Se cayó. Este es el país donde la ingeniería no funciona. A ver qué nos dice ahora el doctor Caicedo. Después de la caída del puente de Chirajara, dijo que es que era el único puente que se había caído. Bueno, ¿y ahora de este qué cuenta? Por Dios, ¿qué está pasando con la ingeniería colombiana? ¿Esto qué sucede? Por fortuna, se caen antes de inaugurarse. ¿Los hacen tan mal, tan mal, que ni los alcanzan a inaugurar? Por favor, demos explicaciones serias a este problema. Se cae helicóptero turístico en Nueva York, al menos dos muertos, de esos helicópteros que salen de un sitio y lo pasean a uno por toda la ciudad de Nueva York y por la bahía y un paseo muy lindo, dos muertos. La enfermedad X, una plaga mortal que avanza sin cura por ahora. Nadie le está poniendo atención. Y eso se puede convertir en la gran plaga del siglo XXI. Cae un avión privado en Turquía. Llevaba siete niñas que estaban en una despedida de soltera, hijas de un gran magnate turco, y murieron las niñas, murieron once personas en total. Los ataques en México, entre Playa del Carmel y Cozumel. Ataques a un ferry, ataques con explosivos. No fueron los narcotraficantes, no fue el terrorismo, no fue nadie. Aquí pasa ya como lo que pasa acá, que finalmente, digamos, el puente Chirajara no se cayó. No hubo errores de diseño, no hubo errores de construcción, no hubo errores de nada. Luego el puente goza de cabal salud. En México, vuelan un ferry, pero tampoco lo vuela nadie. Avaleo en hogar de veteranos en California. Tres mujeres muertas por un veterano que tenía trauma postraumático. Piñera empieza mandato en Chile. 58% de los peruanos quieren echar a Kuczynski. Bueno, dicen que nadie está reñido con la bien andanza, pero parece que los peruanos sí. Nunca les ha ido mejor que con Kuczynski. Nunca ha sido más próspera la economía peruana que con Kuczynski. Y lo quieren echar. En Filipinas murieron 44 guerrilleros por acción del ejército. Y Maduro trata al alto comisionado de la ONU como un tumor y el títere del imperialismo. Esa es la diplomacia de Maduro. Es un tumor que está implantado como un tumor en Venezuela del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU. ¿Cómo le parece, pues, la diplomacia de este sujeto y que es un títere del imperialismo? Y en hoy en la historia recordemos que en un día como hoy, en el año de 1938, Hitler se tomó lo que él llamaba el Anschluss, es decir, a Austria. Se la tomó sin que nadie dijera una palabra. A Hitler le estaban soportando todo porque tenían que manejarlo a través del diálogo. El diálogo como técnica para evitar las guerras. Esa costó 50 millones de muertos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Los invitamos, como siempre, a que sigan nuestra señal a través de los distintos diales en Colombia, exactamente en Medellín, a través de los 710 AM, en Cali 1200 AM y en Bogotá 970 AM de Radio Red de RCN. Nos pueden amplificar en Colombia o cualquier parte del mundo a través de los dispositivos móviles, en su smartphone o en su tablet, en las aplicaciones Wunder Radio y Tuning Radio, escribiendo la Hora de la Verdad. Ahí ustedes tienen audio de alta calidad. Y nos pueden seguir a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como ArrobaHoraDeLaVerdad y en Facebook y Facebook Live nos encuentran como LaHoraDeLaVerdad con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días a todos. Bueno, ayer se vivió una intensa e interesante jornada electoral, ¿no? Donde pasaron muchas cosas. En primer lugar, muchas gracias a mis compañeros que trabajaron duramente todo el día de ayer. Estuve muy pendiente escuchando toda la retransmisión, muy interesante. Gracias también a Alicia Eugenia Silva, a Melquisede Torres, quienes estuvieron firmes en la retransmisión, pues como ya es tradición, ¿no?, en el programa, en todas las elecciones. Según la MOE, les quiero contar, la misión de observación electoral, hubo contratiempos y trampas en estas elecciones. Bueno, lo vimos todos, ¿no? En el 24% de las mesas observadas se encontraban sin el jurado completo. Para empezar, ¿no? Había en muchos puestos alta presencia de testigos electorales también con publicidad alusiva a campañas electorales. Hubo más de 550 reportes sobre posibles irregularidades y delitos electorales. Y entre esos delitos están la compra y venta de votos. Al parecer lo hicieron descaradamente al lado de los puestos de votación. En Nariño, en el municipio de Francisco Nariño, impidieron que se instalaran nueve puestos de votación rurales, así como en la cabecera municipal. Y lo mismo en el corregimiento de Boca Cerrada del municipio de San Onofre, en Sucre, donde no dejaron tampoco instalarse. Y, por supuesto, el escándalo mayor, ¿no? Que además aparece en diferentes periódicos alrededor del mundo, ¿no? El cuento de las fotocopias, que ya es el colmo, ¿no? Justo un par de horas después de haberse abierto las urnas, en muchas mesas, se agotaron los tarjetones para elegir el candidato presidencial de la derecha. De la izquierda sí había suficientes tarjetones, pero de la derecha, curiosamente, se agotaron los tarjetones en cuestión. Por eso, las denuncias de fraude nos hicieron esperar en las redes, veíamos comentarios hasta simpáticos, y la Registraduría Nacional salió con una solución también simpática. En medio de las críticas decidió salir del problema, sacando fotocopias de los tarjetones que hubiera, y votar una vez los firmara el jurado de cada mesa. Aunque sabemos, sabemos, que muchos jurados no quisieron firmar por temor a cometer irregularidades. Pero lo más grave, y usted lo decía ahora, doctor Londoño, es la cantidad de votos nulos, no marcados, y en blanco. Y a mí eso me plantea muchas dudas. Estamos hablando de 2.844.000 votos. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado, no?, si no se hubieran dado todas esas trampas. Porque yo creo que el panorama sería hoy otro. La fuerza política más importante del país. Porque esto no es abstención. Es que se abstiene el que se queda en su casa. El que no va hasta el lugar donde se tramitan las elecciones. Pero el que va, pide el tarjetón, y no vota, o vota mal, es la principal fuerza política del país. Y el registrador no ha renunciado. Va a resultar aquí la frase famosa de Jorge Luis Borges, que era varón inaccesible al honor. En uno de sus cuentos famosos en la historia universal de la infamia, dice eso de alguien. Era varón inaccesible al honor. El, parece que al registrador le sucede eso. Es inaccesible al honor. ¿Cómo es que no ha renunciado ese hombre, por Dios? Le pasa lo de los tarjetones. La pregunta es, ¿cuánta gente se quedó sin votar en la consulta? ¿Cuánta? Obviamente van a tratar de minimizarlo, que eso no fue en no sé cuántos sitios de votación. Y no más. ¿Cuánta gente se disuadió de ir a votar? Digo, pero yo para qué voy a votar a semejante pelotera. Y si no hay tarjetón para votar por la consulta, ¿qué hago? Ese fue un daño irreparable a la democracia colombiana. El doctor Juan Carlos Galindo está en mora, en mora hace mucho tiempo, de renunciar por carta o en fotocopia, Monserrat, ¿no? Como están diciendo los graciosos que le valen la fotocopia. O sea, mándela en fotocopia, pero mándela en renuncia. Por Dios, tenga de coro. Tenga de coro. Un desastre como estos no lo ha habido. Y de la gente que va a votar, casi tres millones de votos entre voto en blanco, voto nulo y tarjetones no marcados. La gente no entendió ese enredo de las listas abiertas. Eso no lo entendió. Y entonces usted ve que la gran alianza con Iván Duque a la cabeza saca seis millones de votos, pero el Centro Democrático saca dos y medio millones de votos. Sí, no cuadran las matemáticas. Eso dicen los oyentes en el chat. No cuadran, no cuadran. No cuadran, ¿no? Aquí sí las matemáticas fallar. Las matemáticas fallar. Y nos tienen que explicar dónde están los casi tres millones de votos de colombianos que fueron a votar y no votaron. El voto en blanco fue una fuerza enorme y había mucha gente que quería votar en blanco. Eso es válido. Pero, ¿qué tal nulos y no marcados? Los nulos y no marcados son prácticamente la primera fuerza política del país. No, no hay derecho. No hay derecho. Definitivamente la gente no entendió ese enredo de las listas abiertas y ese tarjetón. La gente modesta decía, ¿pero yo qué hago con esto tan grande? ¿Y dónde yo pongo algo? Y entonces no marcaba. Obviamente los clientelistas sí se dedicaban a enseñarle a la gente cómo marcar y la ponían a practicar para pagarle los 10 mil o los 50 o los 100 mil pesos que valía el voto. No hay derecho. No hay derecho. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 12 de marzo del año 18. Faltan 147 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. Un rotundo fracaso para el presidente de las FARC, camarada Santiago, fue el resultado obtenido por el oficialismo cuando su partido, el de la U, cae estrepitosamente frente al tsunami de la oposición encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se consagró, de paso, como el mayor elector de la última contienda, a pesar de los votos no marcados, los en blanco y nulos, que sumados dan tres millones de votos y que se perdieron en la manigua de la fotocopiaduría nacional del Estado Civil. Por otro lado, el bulldozer de la maquinaria se hizo sentir y de qué manera, con la resurrección de Cambio Radical y del Partido Liberal, quienes gracias al respaldo de la mermelada lograron 30 curules, mientras el Partido Conservador, con un millón novecientos mil votos, logró 15 de las mismas. Para destacar, la reaparición del exalcalde Antanas Mocos, quien logró un destacado segundo lugar, con 550 mil sufragios, que le dieron 10 curulis, duplicando al polo democrático de Jorge Enrique Robledo, quien obtuvo para su divisa amarilla cinco de las mismas. Doctor Lotoño. William, cinco para el Senado, pero en la Cámara se quedó sin representación. Exactamente, doctor. Es que hay que darle un vistacito a la Cámara de Representantes donde pasaron cosas. Claro, esa la hacemos al oído para no hacer tan larga la noticia. Muy bien, muy bien. Siguiendo sus instrucciones. Doctor Lotoño. Muy bien. A propósito, ¿qué se hizo la reserva activa del ejército y policía? Dejaron solos a sus coroneles en el campo de batalla, a Alfonso Plazas Vega y a John Marulanda. ¿Dónde está la reserva que dejó tirado a su héroe del Palacio de Justicia, Alfonso Plazas Vega? Eso no lo entiende nadie. ¡Nadie! El coronel Plazas Vega hizo un acto de cierre emocionante en la campaña con dos jóvenes realidades de la política colombiana. Samuel Hoyos y José Jaime Uzcategui. Sí, señor. Ambos fueron elegidos con una inmensa cantidad de votos. ¡Jóvenes! Que no le aparecieron al coronel Plazas. Sí, señor. Pues es que Samuel Hoyos sacó 37.000 votos a punta, ahí sí, de... ¿usted cómo lo llama? Lengua y tinto. Lengua y tinto. Y micrófono de la hora de la verdad para que hablemos claro. A punta de convencer a la gente, de decirle cosas sensatas. Sí. Y hablar claro. Un triunfo maravilloso. Y al coronel Plazas lo dejaron solo, las reservas activas. José Jaime Uzcategui tuvo una actuación maravillosa. Esas son dos jóvenes en realidad de la política colombiana, no cabe duda, como Ricardo Ferro en el departamento del Tolima. Aquí hay unos hechos. Y Cristian Garcés en el departamento del Valle. Exactamente. Y nuestro amigo de Buga también. ¡Ay! John Harold Suárez Vargas. John Harold Suárez. ¡Qué orgullo para la educación colombiana tenerlo allá en el Congreso! ¡Qué honor! No cabe duda ninguna. Bueno, Vanessa Araújo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Donald Trump parece haber logrado una hazaña. Y es que el dictador de Corea del Norte le ha enviado al presidente de los Estados Unidos un mensaje. Quiere una reunión y, según dijo, está dispuesto a acabar con su proyecto nuclear. Sin embargo, la mayoría de los analistas concuerdan en que hay que tener cuidado con la propuesta del dictador norcoreano. No creen que la oferta transmitida a través de Corea del Sur en realidad dé lugar a una península desnuclearizada. La razón de la desconfianza es que la dinastía Kim tiene un historial de ofrecer acuerdos y luego alejarse tras haber obtenido concesiones. Además, Corea del Norte ha hecho enormes sacrificios humanos y financieros para conseguir su arsenal. No sabemos si esto terminará en la desnuclearización de Norcorea, pero lo que sí es claro es que hay un triunfo, por lo menos parcial, de la estrategia de Trump. Sin las amenazas de Trump de descargar fuego y furia nucleares, el líder supremo de Corea del Norte quizás no hubiese llegado a este punto. La perspectiva de un ataque preventivo que con cualquier otro presidente estadounidense se hubiera descartado con Trump es un riesgo que Kim Jong-un parece no estar dispuesto a asumir y le ha hecho dar varios pasos atrás. Pero además hay que tener en cuenta la exitosa presión de Trump a China para acercar al dictador. China asumió muy seria y rigorosamente las sanciones contra el régimen norcoreano, en especial el casi total embargo a la venta de petróleo, lo que ha significado un castigo muy doloroso para el régimen. Por otra parte está la hábil diplomacia del presidente surcoreano Moon Jae-in, que con su política ha logrado el acercamiento a través de una diligente diplomacia en los olímpicos de invierno. Y también hay que recordar el acuerdo al que llegaron este viernes Trump y el presidente chino en una conversación telefónica. Su idea es que continuarán las sanciones a Corea del Norte hasta que se logren avances en la desnuclearización de la península coreana. Esto significa que los dos países mantendrán la presión y las sanciones hasta que Corea del Norte dé pasos concretos hacia una desnuclearización completa, verificable e irreversible, informó la presidencia estadounidense en una nota oficial. Ya veremos entonces si este revés del dictador norcoreano es solo una estrategia para continuar su plan nuclear o si es una victoria definitiva de Trump. Pero por ahora el dictador norcoreano no la está pasando bien, ha tenido que retroceder y Trump parece estar logrando acorralarlo. Parecería que sí. La diplomacia al estilo Trump funciona y la economía al estilo Trump funciona. Es que nunca, nunca tuvo los Estados Unidos un proceso o un episodio, una etapa de prosperidad económica parecido al de ahora. Bolsas disparadas, quinto mes consecutivo sin desempleo, 350 mil empleos creados en el último mes. Y entonces uno se pregunta, bueno, terrible Trump, ¿no es cierto? Y dice cosas espantosas y dice Twitter y lo que quieran, pero que funciona, funciona. Muy bien. Demar Cordó. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. La gran victoria de esta jornada electoral la logró la Gran Coalición por Colombia, donde la doctora Marta Lucía Ramírez, el exprocurador Alejandro Ordóñez y el doctor Iván Duque se presentaron ante los colombianos para escoger el candidato a la presidencia y su fórmula vicepresidencial, candidaturas de la derecha en Colombia. Con el 99.7% de las mesas escrutadas, el ganador es el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, con 4.038.101 votos para el 67,74%. Le sigue la doctora Marta Lucía Ramírez, con 1.537.790. Y por último está el doctor Alejandro Ordóñez, con 384.721 votos. Por esta gran consulta votaron 6.130.300 colombianos. Entretanto, Gustavo Petro y su Alianza por la Paz solo obtuvo 3.526.136 votos, logrando Petro 2.849.331 votos, frente a Carlos Caicedo, que logró 514.978 votos. La diferencia que le sacó Duque a Petro fue de 1.188.770 votos. La consulta del Centro Democrático, gran vencedora en estas elecciones, le sacó una ventaja a la consulta de Petro de 2.603.864 votos. En las declaraciones de Iván Duque, tras salir vencedor en esta jornada, dijo que Colombia se expresó a través de la más pura manifestación de su voluntad con su voto y agradeció a Dios al pueblo colombiano y al presidente Álvaro Uribe Vélez por su apoyo incondicional, por su amistad, por su liderazgo y amor por Colombia. El candidato a presidencia de Iván Duque presentó oficialmente anoche a su fórmula a la vicepresidencia de la República, quien será la doctora Marta Lucía Ramírez, y prometió cumplir el sueño de darle a Colombia su primera mujer vicepresidenta de la República. Pero, doctor Fernando, sigo sin entender. ¿Cómo sacamos 4 millones de votos por Iván Duque y sólo 2.500.000 en nuestra lista al Senado? Encabezada por Álvaro Uribe. Encabezada por Álvaro Uribe, cosas que uno no entiende definitivamente. Bueno, ¿y cuántos votos le sabotearon desde la registraduría a esta alianza? Todos. ¿Cuántos votos? Los tarjetones se acabaron. Si los tarjetones se acabaron a las 11, a las 10 y media de la mañana, se acabaron los tarjetones, doctor Fernando, y se trató de resolver el problema a las 3 de la tarde. Sí, por eso, cuando ya para qué. ¿Y cuánta gente dejó de asistir a las urnas viendo aquella pelotera que se presentaba en todas partes? Y a estas horas el registrador no manda su renuncia, ni siquiera por fotocopia. No, es que es inaudito. Es inaudito. ¿Cuántos votos se perdieron para la gran alianza? Que estuvieron 5 horas sin poder votar en sitios neurálgicos para la votación del Centro Democrático, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Manizales, en Bucaramanga, en cuantas ciudades del país, por Dios, acabaron los tarjetones. ¡En Montería! No, en todo el país, en todo el país se acabaron los tarjetones. Bueno, muy bien. Y semejante desastre no tiene una respuesta. No tiene ninguna consecuencia, que era la salida del... El Consejo Nacional Electoral sale a apoyar al señor Galindo. Pero, por favor, por favor, semejante catástrofe. Y hablaremos luego de los votos nulos y de los tarjetones no marcados. Sí, señor. La famosa lista abierta. Esas son gracias de la lista abierta y de una registraduría que no sirve. Que no fue capaz de explicarle a los colombianos eso como era. Pero la lista abierta, una catástrofe. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo, la noticia tiene que ver con las sorpresas que se dieron este fin de semana en el primer Master Meal de la temporada del tenis mundial, Indian Wells, este evento que se está realizando en California, Estados Unidos. Para Colombia no son buenas las noticias. La dupla de Juan Sebastián Cavall y Robert Farah fueron eliminados en primera ronda, algo que no se esperaba después de que fueron finalistas el pasado mes de enero en el Abierto de Australia. Los colombianos fueron derrotados por el sudafricano Raven Klassen y el australiano Michael Venus. En la rama masculina en individual fueron eliminados el serbio Novak Djokovic, ganador de este evento en cinco ocasiones, y el cabeza de serie número tres, el búlgaro Grigor Dimitrov. Djokovic fue derrotado por el japonés Taro Daniel, 109 en el ranking mundial. El serbio viene de ser operado al codo y se vio claramente disminuido en la cancha. Dimitrov le dijo adiós al torneo a manos del español Fernando Verdasco, quien lo venció 2-1 en sets. Por el lado de las damas, la gran sorpresa la dio una jugadora de 16 años, 149 del mundo. Se trata de la estadounidense Amanda Anishimova, jugadora invitada por la organización, que derrotó a la checa Petra Vitova, novena del mundo, quien traía una racha de 14 partidos ganados esta temporada, además de tener en su palmarés en dos ocasiones el torneo de Wimbledon. También fue eliminada la hispano-venezolana Garbine Muguruza, número 3 del mundo, frente a la estadounidense Sakia Viqueri, número 100 del mundo. Dejando a un lado la sorpresa, les cuento que las hermanas Williams se enfrentarán en la tercera ronda hoy, igual que en la final de Australia del año 2017, donde Serena ganó su último título antes de ser mamá. Y por el lado del defensor del título y número 1 del mundo, Roger Federer, comenzó con pie derecho, ya está en tercera ronda y jugará frente al serbio Filip Krajinovic hoy. Esta semana continúa la acción en Indian Wells, que el próximo domingo definirá a los campeones, doctor Londoño. Muy bien. De manera pues que sorpresas, sorpresas y sorpresas, parece que a Djokovic le llegó el momento del retiro. Eso parecería, y uno tiene que saber retirarse cuando es tiempo.